Chicos, miren eso, puede caminar, puede caminar en el cielo, miren eso Vamos a ver, no puedo esperar la siguiente actualización, es un secreto Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba Espero que estén bien chicos, ¿Quiénes de ustedes extraña esto? ¿Quiénes de ustedes extraña esto? Simbara cumbara comakimamba, simbara cumbara comakimamba, simbara cumbara comakimamba, simbara cumbara comakimamba Eh mamá, eh mamá, suscríbete y pégate un like Chicos, si extrañan eso, pégate un like ahora mismo, pégatelo mismo, pégatelo ahorita mismo chicos Hoy vamos a hacer otro capítulo de visitando la casa de los famosos Ya que no saben a quién voy a visitar hoy, nada más y nada menos que a Ninda chicos Si Ninda, los que muchos piensan que es el hermano malvado de Admin, pero no es así Admin y Ninda son los mismos, solo que están divididos en dos Están divididos en dos, así como si son su media naranja, algo así Pero bueno chicos, vamos a ir a visitarlo, pero antes de eso, recuerda que tenemos una meta de mil likes Y también recuerda que si quieres ser una ranita platanera oficial Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal y activar la... De notificaciones, mi ranita media pechocha Hola Ninda, ¿cómo estás? Ay, ¿estás todo papachao? Ay, ¿qué te pasa Ninda? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, hoy quiero visitar tu casa Buen día Ninda, ¿qué te pasa Ninda? ¿Qué te pasa? A ver, quiero ir a visitar tu casa, anda, quiero ir a visitar tu casa ¿Será que podemos visitar tu casa, sí o no? A ver, ¿podemos visitar tu casa? ¿Y qué te pasaba que estabas haciendo así? Ah, es que estás bromeando, estás bromeando A ver, quiero ir a visitar tu casa ¿Veis de sí o no, sí o no? Anda A ver, dice, oh my god Oh my god A ver, vamos a ver Dice, mi casa, sí ¿No? ¿Sí? ¿No? Ay, no, no juegues conmigo Bueno, me dice, vamos Vamos, Ninda, vamos Ay Ninda Ninda va volando Miren cómo va, chicos Es súper rápido Miren todas Miren todos los murciélagos que salen de ahí Una estampilla de murciélagos es súper rápido Es eso, el poder Supersónico que activan todos los creadores Miren eso, cómo va, como flash Ahí estamos viendo la casa de Ninda, chicos Por lo que vemos Es la casa de fiesta Pensé que su casa iba a ser un poco más tenebrosa Pero es su casa de fiesta Y se ve bien papachonga Ok, ok Me está mostrando Él hizo un TikTok con esta cosa Él hizo un TikTok con esta cosa Y está mandando un mensaje raro Admin me mandó un mensaje con eso Y, ay Mire, chicos Se metió Vamos a verlo en cámara lenta Mire cómo se metió Pobre Ninda Ninda, ya te voy a salvar Ya te voy a salvar Pobrecito Cómo te metiste ahí Pero cómo tú te vas a meter ahí, Ninda Por favor, sal Por favor Sal de allí, mi ninda Dice Oh, no Puedo ayudarte Puedo ayudarte Dice que está atorado Mírenlo, pobre Chito Mírenlo Se le quedó la pata para afuera La pata se le quedó para afuera Y está dando vuelta Dame una licuadora Cuidado Cuidado Te succiona eso Cuidado Ay, ya salió Ya salió Gracias a Dios Que chuclito Y a la santísima virgen De la cosa Ay, miren su casa, chicos Estamos viendo su casa por afuera Una fiesta Una casa de fiesta Que está genial Entramos a su casa Y empezó la pachanga, chicos Es su casa de fiesta Parece la casa de Dreadboy También, chicos Dice que esta es la pista de baile Así que vamos a bailar Vamos a decirle que baile Simbaracumbaracummaquimbambá Simbaracumbaracumquimbambá 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 Que, que, que genial Nos está dando una poción extraña Cuidado, nos ponemos verdes Como cuando nos pasó con Admin Si no has visto ese video Te invito a que lo veas Está genial cuando visité El laboratorio secreto de Admin Y bueno, nos estamos tomando Y no pasó nada Gracias a Dios Gracias a Dios Nos está mostrando ahora Unos peluches Este es No sé cómo se llama Es de Hello Kitty Babmaru, algo así Aquí dice Aquí Yo Aquí yo Ah, me está diciendo que ese es él Ah, ok Que él se parece a él Un poquito Un poquito nada más Un poquito Y van a ver Y Hello Kitty dice A ver, aquí ¿Aquí qué? Aquí mi hermano Está diciendo que su hermano Es Hello Kitty No puede ser No te metas con el pobre Admin No te metas Ok, empieza la pachanga Empieza la rumba Empieza la rumba Vamos a bailar Vamos a bailar Dale, dale Eh, eh Y mueve la colita Eh, eh Miren a Ninda Todo metido ahí Miren a Ninda Repite todo lo que voy a decir Me puso la fiesta Así que vamos a poner la fiesta Vamos a buscar el simbolito este El gorrito de fiesta Ponemos el gorrito de fiesta aquí Y lo repetimos Y dice Oh my God Vamos a buscar Oh my God Y lo ponemos también Y listo A ver ¿Qué pasó? No pasó nada No pasó nada Dice Bueno, hermano Hermano Ay, no te Le está haciendo bullying Al pobre Admin Dice que Que el pobre Admin Es Hello Kitty Ustedes que creen Pobrecito No te metas con él Linda No seas malo Vamos a saltar aquí En esta cosa En este point point En este point point Vamos a saltar aquí Pero nada Me quitaron el puesto Estoy triste Ok, salimos a la casa Salimos de la casa Y Linda me quiere mostrar algo No sé qué me quiere mostrar A ver A ver Chicos, miren eso Puede caminar Puede caminar en el cielo Miren eso Se quedó paralizado ahí Miren Miren cómo camina en el cielo Ok, creo que quiere tomar una foto Quiere tomar una foto Voy a saltar Y yo voy a tomarme la foto Con el primero Ok, posa ahí Linda Queda papachongo Linda Queda papachongo Vamos Ok, ok Ok, se me escapó Se me escapó Voy a agarrarlo Voy a agarrarlo aquí Miren, voy a agarrarlo Voy a agarrarlo Y posa papachongo Posa papachongo Y bla Nos tomamos la foto Chicos Quedó épica Vamos a etiquetarlo Etiquetamos a Linda Para que sigan a Linda 000 En su joining Y también me Me sigan a mí Tienen que seguirme a mí Que ya casi llegamos A los 30k de seguidores No puedo creerlo chicos Vayan a darle ahora mismo Like chicos Vayan a darle ahora mismo Like a esta foto Y dicen Vamos para la Crazy Room Bueno, te reto Te reto Vamos a ver si me ganas Vamos a ver si me ganas A ver, ¿qué dice? Vamos a ver Modo supersónico activado No me importa No le tengo miedo A ese modo supersónico Te voy a decir que sí Te voy a decir que sí Vamos a ver Te voy a decir sí No me importa Que tengas el supersónico Lo que tú quieras Vamos a aceptar la carrera Vamos a decirle Espera un momento Ahora chicos Nos vamos a convertir En Ninda Pero en Admin Pero en Admin Rana Platanero Y vamos a decirle Que somos su hermano Vamos a hacerle bullying A Ninda Ok, nos vestimos Rapidito, rapidito Nos quitamos la mochila Y listo, miren Vamos a decirle Que somos su hermano Somos tu hermano Ninda Mira, nos parecemos Todos papachongo A ver qué dice A ver qué dice Este lado para agarrar No vale Otro intento Por favor Otro intento Voy a decirle Que miren ese error Miren que estoy bugueado aquí Estoy bugueado Todavía estoy en la crazy rug Y estoy aquí afuera A ver Vamos a decirle Que no puedo esperar La actualización Vamos a ver Que nos dice A ver si nos dice Un spoiler Vamos a ver No puedo esperar La siguiente actualización Ay chicos Será que nos va a decir Un spoiler De la nueva actualización A ver A ver A ver Qué nos quiere decir Es un secreto Si es un secreto Él tampoco puede esperar Nos está diciendo Chicos Ay, ay Voy a decirle Que realmente quiero Una armadura Que me hagan una armadura Eli y Admin Vamos a ver Si nos hacen Por fin A nueve Por todas ¿Quiénes de ustedes Quieren que haga Que Admin y Ninda Nos haga A nosotras Las ranas plataneras Una armadura Quiero saberlo en los comentarios ¿Quién dice yo? Digo Lo pensaré O sea que hay posibilidad Chicos Hay posibilidad Chicos Ahora sí Ahora sí Te voy a ganar Ninda Vamos Prepárate Vamos todos en casa Apoyando a las ranas plataneras Vamos Simba No te rindas Vamos Simba No te rindas Miren Las puertas se abren solas Tengo miedo Chicos Tengo miedo Ok Vamos Simba No te rindas Vamos Simba No te rindas Miren Pero estaba volando ¿Quién es esta? ¿Esta quién? ¿De dónde salió esta? Parece una bala Parece Sonic Chicos Ok ok Ya estoy algo cansado Aquí están yendo otra vez Ay me pasó Será que me va a ganar otra vez Pero esta vez sí me va a ganar Legal chicos Esta vez sí me va a ganar Ok Estamos en el Estamos en dónde En el En el laberinto Estamos en el laberinto Y vamos a ganar Vamos a ganar Vamos Simba Vamos Simba No te rindas Aunque va ganando otra chica Otra chica Que no sé quién es Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es eso? Las puertas están abiertas No puede ser No hay nadie aquí Ganamos chicos Ganamos 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 de primero Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Soy un papachonco A ver A ver a ver A ver a ver ¿Qué nos quiere decir Ninda? A ver ¿Qué dice? Acabo de publicar una foto contigo Ah vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tan? ¿Qué tan sexy quedamos? Ja ja Miren chicos Como salimos de bello chicos Salimos hermosos Salimos hermosos Vean eso Con pixaguy ahí Ja 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 Sigan a Ninda Que su número es 000 Lo siguen Para que vean Que subió fotos Con papachonco de Simba Ok A ver ¿Qué dice? Necesito A ver Necesito trabajar Ay Que necesita trabajar Me imagino que en la siguiente actualización No llores Ninda No llores En otro video te invito No importa ¿Cuántos quieren? Dice vamos a jugar más tarde ¿Cuántos quieren otro video con Ninda? Pero esta vez con Admin y Ninda juntos ¿Quién dice yo en los comentarios? Quiero saber en los comentarios Quiero saber que me dejen Saber en los comentarios Si quieren que haga un video con Admin y Ninda juntos chicos Los hermanos Los hermanos más queridos Las almas gemelas Su media amistad ¿Quién dice yo? Ranitas bellas ¿Ustedes vieron? Todo lo que yo Aprendí de Ninda Ya vieron todo lo que hizo Ninda Pero bueno Gracias a Dios Le gané En la segunda Crazy Run Chicos Estuvo bien reñida chicos Espero que ustedes en casa Hayan dicho Vamos Simba No te rindas Porque yo sé que mis ranitas plataneras Me apoyan desde sus casas Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Voy a enviar los saluditos Del video de hoy Y vamos a enviar los saluditos Un saludito para Divertidos Juegos A Mogollón Para José Eduardo Islas Tequeda Para Bloctons Para El Impostor Para David Alba Para Dominion Laurens Que es una ranita oficial Superactiva Para Vale Champ Para Eduardo Para Guada Para Cristian Vega Para Cristian YTPKXD Para Alexander A Chico Para Brian Samir Para Leonardo Bustamante Y un último saludito Para Joel Andrés Y si tú quieres que te mande saludos En mi próximo video Este se parece a mi Eres yo Hola yo Pero tu nombre es rarísimo Que es ese nombre Me saludo yo Me estoy saludando chicos Pero bueno Tengo miedo Chicos Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte a este canal Activar la campanita Y bueno chicos Chaíto Chaíto Dijo Monchito Nos vemos en otro videito Chau 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 Chau